Bueno, vamos a la crónica deportiva y vamos a ir a lo periodístico Peñarol le ganó 2 a 1 a Colón, no le dio para seguir en ninguna Copa Continental No le dio Y a eso se le suma un bochornoso final con pelea entre las hinchadas Lamentable final de Peñarol Simplemente pueden decir que, o se puede decir que no perdió de local Pero bueno, tal, al no rescatar puntos de visita eso le costó y se quedó con las manos vacías Vamos a la opinión En lo personal se veía venir Se veía venir porque no podés llegar muy lejos con un cuadro como el que tiene Peñarol Como el que tiene Nacional, no podés llegar muy lejos Ya pasó eso de que por ser cuadro grande podés avanzar jugando horrible Eso ya pasó hace rato Y hoy un amigo me dijo Me dijo un amigo, y la verdad que tiene toda la razón Es algo que también lo vengo observando Que un cuadro grande prefiere más Vender dos jugadores Prefiere vender dos jugadores En vez de aguantarlos Invertir en dos más Y pelear algo importante Prefiere vender esos jugadores Quedar en bolas Y pasar vergüenza A nivel internacional Eso es una realidad Y es Algo lamentable Yo creo que para los cuadros Grandes del Uruguay Yo no sé en premio cuánto te puede dar pasar de fase Por la Copa Libertadores O por la Copa Sudamericana Ahora Vender un jugador Dos ¿Te da más? ¿Es más preferible eso? ¿Que ganar una Libertadores? Aparte No sé si es igual O es el mismo dinero que vender un jugador Pero tenés un premio En efectivo Ponele que ganes a Libertadores Y te vas a jugar el Mundial de Clubes Hay dinero ahí Si equivale a la venta de jugadores Ni idea Pero ahí tenés Tenés un premio En efectivo Súmale Que tenés un título más Dejás en lo más alto a tu club Y es lindo eso Y al hincha le dejas contento Porque la verdad Con el premio en efectivo Al hincha No le llega un peso Pero ¿Qué más lindo que ver a tu cuadro Campeón de América? Campeón del mundo Porque vas a jugar En un Mundial de Clubes Bueno no Eso los cuadros Grandes de Uruguay No corre Prefieren vender jugadores Que dar en bolas Como Peñarol Comprar mal Y venderle humo a la gente Como que están comprando A Haaland Ni a Ni a Mbappé Porque no me olvido yo No me olvido No me olvido Como presentaban A los jugadores De Peñarol Como que te fue a sanar La gloria eterna No mentira Como Nos vendieron humo Con el Colo Ramírez Que no me acuerdo Cuando fue el último Boy que hizo Prefieren Vendernos ese humo Vendernos ese humo Yo la verdad El Colo Ramírez Estaba Estaba 6 meses parado En Francia Me parece que estuvo Pero Te trajimos al Colo Ramírez Mirá Mirá que jugador Te trajimos No A mí ese humo no A Linchan Farmito Sí A mí no A mí no Yo prefiero que vengas Yo prefiero que venga El presidente Ya sea Rubio Ya sea Fuentes El que sea Mirá Este jugador La temporada pasada Este jugador Por temporada Te da 25 20 algo de goles Ah mirá Reciente Lo googleé Y ya está Ahora Te traen Al Colo Ramírez Que no sabes En que andaba Por algo En 6 meses Estaba acá de vuelta Estaba en Francia Yo no sé Si estaba jugando Si tenía un parripollo Y le estaba yendo bien No sé En que andaba Al Colo Ramírez Pero me lo vendieron Como que si fuese Pelé Maradona Y Van Basten Juntos Casi compro ese humo Yo no me acuerdo Cuando fue El El último gol Que hizo Ahora Nacional Gigliotti No se encantaba Tampoco Si bien Suenan Y son jugadores Que últimamente Las he visto Yo Gigliotti Lo último que me acuerdo Fue cuando Erró el penal Contra River Después No me acuerdo De más nada Peñarol ¿Qué te costaba? ¿Qué tal mal Está tu club Como para Vender todo? ¿Vender todo? ¿Traer los jugadores Mediocres Que trajiste? ¿Venderlos Como si fueran Fenómenos Y quedar pegados Cuartos Sin ir a ninguna Copa? ¿Qué ganaste Con eso De la venta De Canovio De Torres Giovanni González Piquerés Y no se me Y hay muchos Más también Muchos más Dejaste al Canario Le pegaste Capaz A Eresa Pero El Canario El último gol Que hizo Fue contra Torque Y hace Un gol Cada Siete partidos No sirve No sirve El Uy Ya es vendido ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Yo no sé Cómo se administran Para comprar Un jugador No sé Qué hacen Pero O sea ¿Vendiste algo? Algo vendiste ¿Qué pasó? Menose Muchachos Menose Hay que googlearlo Menose Yo no sé Quién es Menose Pobre Cachila Arias Atrás No sabe Está todo ¿Viste? Son jugadores Que no te juegan Todo el año Solamente los clásicos ¿Viste? Gargano Ya está Gargano 38 años Tiene Lo vas a hacer Jugar contra Contra River Contra Flamengo Entonces Ahí cuando La pifiamos Muchachos ¿Qué te costaba Rubio? Mantenerlo Seis meses más O Un año más Por más Que la demanda Este Heavy Porque ahora Los jugadores Estos se van Está con Continuidad Torres Está Canovia La otra vez Vi que hizo El gol Hizo un gol Canovia Ah Trindade Ah Me acordé De otro más Todo ese cuadro Se le fue a Peñarol Ese cuadro Vino mal Semifinal De la Sudamericana Y bueno Está por cuestiones Futbolísticas Estuviste ahí Por lo menos ¿Me entendés? Dejaste afuera Nacional Pero no Preferimos vender Traer humo Y quedar cuartos El año Este año En a Libertadores ¿Está? Preferí a eso Rubio A otra cosa Mariposa Ahora ¿Es necesario? ¿Por qué? En vez de hacer Eso que hiciste De vender como loco ¿Por qué no Aguantás Esos jugadores Le traes Dos más Por línea Dos más Dos más Un buen delantero El canario Ya está Ya fue el canario Que vaya Que vaya Un cuadro chico Que capaz Se arme de confianza Y bueno Después vuelve Si anda bien o no Pero por Un delantero Bien como la gente Que haga goles Que haga goles No el muchacho Este El cabanito No 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 es Para Peñarol El cabanito El otro corte Tacita La Quintana No Son buenos En los clásicos Pero no Querés apuntar Algo grande Querés jugar En la Libertadores Y bueno Hay que meter unos pesos Hay que meter unos pesos Los recuperás en premio Después capaz En Pasando de fácil No sé Yo qué sé Se recupera No se van a fundir Los cuadros grandes de Uruguay Por comprar un buen jugador Como la gente Loco No puede ser Prefieren Traer Cinco boludos Que no saben Lo que es una pelota Quedar pegados En vez de traer Unos buenos jugadores Y tratar de ser competitivos Dan asco Al final Lo de Nacional Fue tremendo logro Fue tremendo logro El único club Que está Representando Uruguay Era una competición Está Dos partidos más Capaz No sé El Fistur es mañana Viernes No sé No sé qué le va a tocar Pero por lo menos Está ahí Jugando Así horrible Y asqueroso Está ahí Y acá es cuando Yo digo Nacional Está en octavo De final Y se imaginan Si más o menos Trae Dos Tres jugadores Por línea Que rindan Un jugador Por línea Tres jugadores En total Un jugador Por línea Un buen Defensa Un buen Uno en el medio Que meta Que sea Que tenga jerarquía Que sea bueno Y un delantero Que las manda a guardar No me traigas Al Colo Ramírez Por decir Te traigo Al Colo Ramírez Se lo saqué A Peñarol Y ahora juega Al Nacional Y no sabés Ni en que andaba Al Colo Ramírez No, esa no No corre más esa Eso de estar En la chiquita Y hace tiempo Que están en la chiquita Los cuadros grandes Muchachos Le traigo el ex Ah, este jugaba Este que hincha Aquel era Me lo traigo yo Y aquel Ah, mirá Está aquel Sí, viste Porque dijo una vez Que estaba Ah, Peñarol Lo está sondeando No lo traemos nosotros A ver Decirle el que cuadro es Qué chiquitaje Por Dios, muchachos Qué chiquitaje Y así estamos El Colo Ramírez No le hace un gol Al Arcoiris El otro El Ventancur Tampoco le hace Un gol al Arcoiris El Pumita Rodríguez A ver el Instagram Ah, mirá Le comentó A Peñarol Lo traemos nosotros Le está sacando El puesto A un tal Lozano El Pumita Rodríguez Que lo trajeron Como que si fuese Roberto Carlos Dejen de hinchar los huevos Qué poco serios Son muy pocos serios Muy pocos serios En la chiquita Así están Así están Y esperando un comunicado Y esperando una pelotuda De Colmebol Ah, el cuadro más viejo En la Libertadores Peñarol Ah, ahí empiezan Los pelotudos A pelearse Chiquitaje Chiquitaje Muchachos Chiquitaje Llamo yo eso Unos payasos Unos payasos Chiquitaje 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 Chiquitaje